Y si puedes ver a la luz del amanecer, y hoy nos auguro aclamamos en el último destello que me pusieron. Y cuyas fracas haces estrellas brillantes, a través de la lucha peligrosa, son las murallas y dado amor, compleadas tan claramente. Y el fulgor rojo de los cohetes, las bocas estallando en el aire, dieron prueba durante la noche que nuestra bandera estaba aún allí. Y si aunque esa bandera de brillantes estrellas soñean, sobre la tierra de los libres, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.